Entramos a una tienda y la primera pregunta ya no es si disponen de una prenda específica de nuestra talla. Nos preguntaban mucho, pues oye, ¿qué hacéis con la ropa? ¿Cuándo la toca el cliente? ¿Cuándo se la prueba? O incluso ¿cuándo la devuelven? ¿Cómo la desinfectáis? El coronavirus nos ha hecho replantear nuestras cuestiones. Tres jóvenes, dos de ellos navarros, también se hicieron esta pregunta durante el confinamiento. La idea empezó a surgir como un lavado de carros, como los de los coches, pero para los carros de los supermercados. Y vimos que era algo muy caro, que había que hacer una gran inversión, que había que hacer filtros. Idea tras idea tras idea, llegamos a la conclusión de que cuando empezó el confinamiento, retomamos la idea y llegamos a la idea del ozono, que nos parecía la mejor solución, más barato y también mejor desinfectante. Crearon esta máquina que elimina las bacterias, los olores y destruye los ácaros. Además, tiene una particularidad muy novedosa. Conseguimos en un sitio estanco controlar la cantidad de ozono para asegurar la correcta desinfección y sobre todo que a través de unos filtros catalizadores conseguimos que al devolver el ozono al ambiente, ese ozono pase a ser oxígeno y no sea peligroso para las personas. Esta es la primera máquina que han instalado en Navarra. Ya lleva tres semanas funcionando en esta tienda de ropa de tafaya. Cada día meten alrededor de 150 prendas con este procedimiento. Una vez colocado, cerramos, es un sistema estanco para que no pueda salir nada. Cerramos y con darle al botón verde ya empieza el proceso. Se empieza a generar lo que es el ozono. Lo deja todo impecable, muy limpio, también con sistema de vaporización, limpieza continua. En tan solo dos minutos la ropa queda totalmente desinfectada. A los empleados les agiliza el trabajo y se evitan realizar el tedioso proceso de desinfección anterior. Abrimos aquí el 11 de mayo y el 21 de mayo se puso la máquina y en ese intervalo de tiempo estábamos todo el día planchando, desinfectando la ropa 24 horas, dejándola en reposo, pero no en jaleo, porque qué es lo que se ha probado, qué no se han probado, qué ropa te han devuelto. No se ponen límites y esperan ampliar el abanico de utilidades. En principio teníamos la idea de los carros de supermercado, pero haciendo un brainstorming un poco en casa dijimos pues para tiendas de ropa, para residencias de ancianos, para hospitales, las residencias de ancianos para meter los taca-tacas, para meter las sillas de ruedas, cualquier cosa. Un aparato que gana espacio poco a poco y da oxígeno a los comerciantes para volver lo antes posible a la normalidad. Va a ser yo creo que ya una rutina que vamos a tomar y que formará parte de nuestra vida, o eso espero. Podría haber venido hace un mes, me daba un poco de cosa, pero no por venir a la tienda, sino en general, pero al final vamos recuperando la vida normal. Ya les dices que tienes un armario que es hermético, que te desinfecta la ropa en dos minutos, pues la verdad que al principio la gente se probaba poco, pero ahora la realidad es que al ser una tienda joven la gente se quiere probar ropa. Totalmente, yo la verdad como vendedora para mí es muy buen síntoma, porque la gente está ahora disfrutando de la colección que tenemos de verano. Ese es el deseo de todos los establecimientos, especialmente el del pequeño comercio.